En tema, porque los siniestros en rutas nacionales provocaron la mitad de las muertes en el tránsito que hubo el año pasado y el gobierno adhirió a una metodología internacional para conocer el estado de las carreteras y las eventuales mejoras viales que se pueden efectuar. Esto surge de un acuerdo anunciado días atrás con una organización extranjera, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, para evaluar las inversiones viales realizadas en el periodo y dejar a la siguiente administración información detallada sobre el estado de las rutas. Para hablar de eso es que recibimos al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Falero, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Podemos explicar qué implica esto? Sí, en realidad esta empresa que tú mencionabas a nivel mundial viene realizando trabajo en todos los países en lo que refiere a un diagnóstico claro de la situación de las rutas y también entrega un producto final que es qué se debería hacer para mejorar la seguridad en las mismas. A mí me pareció muy interesante cuando llegó a nuestra meta de trabajo esa posibilidad, porque es uno de los temas que siempre yo he reclamado, ¿verdad? No teníamos claro la situación de la ruta, veíamos un franco deterioro en toda la red vial, pero tampoco había un diagnóstico claro de poder avanzar. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo con nuestro equipo técnico y hemos avanzado. Pero también la idea era que no solamente se hiciera una revisión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales, sino también que nos revisaran las obras que estamos interviniendo, que son muchas, para ver si el trabajo que se está haciendo va en la línea de lo correcto. Y creo que alguien imparcial, alguien que de alguna manera tiene una vasta experiencia a nivel mundial, era una oportunidad, además con un financiamiento del BID, de un dinero no reintegrable, me parecía que era un producto interesantísimo poder no solamente tenerlo como insumo propio, porque para nosotros ahora en septiembre, fin de septiembre, nos van a entregar los primeros 500 kilómetros de evaluación, sino también para la próxima administración que tenga allí un elemento de cómo actuar en cada uno. Fíjate que es una radiografía que se hace cada 100 metros y es un equipamiento muy moderno y te marca claramente no solamente lo que tenés en la ruta en sí, la señalización vertical, todos los intercambiados y si hay rotondas, si hay urbanizaciones a ambos lados, qué se sugiere. Yo creo que es un aporte más. Yo creo mucho en los informes de nuestro equipo técnico, porque hemos trabajado en esa dirección, pero cuando lo charlamos con ellos nos parecía que era muy oportuno tener una visión también de alguien de afuera que está muy empapado en esta realidad mundial. Entonces, el resultado de este trabajo lo que indica es, por un lado, sugerencias de cómo es el diseño, o sea, cómo es el trazado, de cómo está la señalización y también del estado mismo del material y de la obra en sí misma. Sí, claro, porque además en el estado del confort de la ruta puede tener alguna dificultad que pueda afectar o generar un accidente. Llamémosle una ruta que tenga una banquina muy profunda, que no esté nivelada. Se manejó mucho el tema de todas las cunetas, todos los drenajes, de que no fueran tan rectos, sino que tuvieran más extendidos, como una forma que si uno se sale de la ruta no tenga el riesgo de impactar tan duramente, sino que pueda tener un tramo de alguna manera para poder retornar a la misma. Está muy interesante. La verdad, estaba la gente de Automóvil Club, había gente de Caminera, de UNASER. Yo creo que es un elemento muy importante que el Uruguay lo tenga, que alguien nos ayude, aún más porque el tema del siniestro de tránsito, lo hemos dicho una y otra vez, es una pandemia silenciosa que tenemos que revertirla. El año pasado tuvimos la suerte de bajar, y el año anterior también, en lo que es rutas nacionales. Los siniestros de tránsito en zona urbana aumentaron. Pero falta mucho, y hay un volumen de vehículos que las rutas no estaban preparadas. Por eso tenemos este shock de inversión que hemos generado en este periodo, que tendrá que continuar. Ahí quería ir concretamente porque este shock, se ha hablado siempre de la inversión millonaria que se ha hecho en este periodo en infraestructura, pero usted decía también que esto en el próximo periodo tiene que haber un nuevo shock de infraestructura. ¿Por qué lado? ¿Por dónde? A ver, nosotros estamos interviniendo en el 80-81% del total de las rutas. No en todas estamos haciendo rutas nuevas, ¿verdad? En algunas otras estamos haciendo un mantenimiento, porque lo tenemos que hacer obligatoriamente, no nos da en 4 años y 6 meses hacer lo que no se hizo en 30, ¿verdad? Y estamos incursionando en distintas cosas. Una es generando nuevas rutas, 709 kilómetros nuevos, entre doble vías, entre rutas donde no las había. El sábado pasado inauguramos ruta 6, que era un camino departamental de tierra, y se transformó en una ruta 83 kilómetros que va a unir el puente 329, el puente más grande del país de 2 kilómetros. Todas esas intervenciones, por más esfuerzo que le pongamos y ganas, no podemos hacerlas todas en un periodo. Yo creo que hay que seguir en esa línea. Nosotros ya dejamos firmado y esta semana arrancaba hacia el norte del puente otra empresa. Pero hay otras rutas en el país, como la ruta 4, que está cortada en un tramo, que podríamos unir perfectamente a Artigas con Carlos Reiles, que no nos dio para poner. Pero estamos estudiando y dejando el proyecto. Para mí es una ruta que va a tener que hacerse de nuevo. La ruta 31, que une Salto con Tacuanembo, y puede unir con Rivera. Tenemos un proyecto muy lindo que está trabajando la UTEC con el equipo de ingeniería, que podamos generar allí, unir las dos fronteras, Rivera con Salto, pasando la ruta 31, atravesando la 30 a la altura de Masoyer, y generando una nueva red vial. Todas estas obras, ¿por qué hay que...? Nosotros hicimos muchas rutas transversales, ¿verdad? La 20, la 81, la 30, que la estamos haciendo nueva, la 25, que la vamos a inaugurar. Son importantes porque el país, la infraestructura, tiene que acompañar un proceso de un país en desarrollo. Y eso está claro. Si no tenemos una visión de que la red vial ayuda a la infraestructura, en nuestro país ayuda a algo que todos hablamos y que no tomamos acciones en consecuencia, como es que es un país caro, cuando uno une una red vial de forma transversal, reduce el kilómetro. Lo de las 6, el otro día había un vecino que me decía, yo me ahorro 150 kilómetros con esta ruta. ¿Qué significa 150 kilómetros en un flete? ¿Qué significa en un transporte urbano? ¿Qué significa ahorrar y entrar a bajar el costo país con inversión pública en infraestructura? Lo mismo con el ferrocarril. O sea, este shock que se ha generado, que tú bien decías, y que todo el mundo creo que coincidirá, ¿verdad? Porque está en todo el país la obra dada vuelta, la intervención en 250 puentes. ¿Para qué? Para que pueda soportar la capacidad de carga que hoy tienen los camiones y que están habilitados. Esto tiene que continuar, sin duda. Y tiene que incursionar en un pasito más, que yo se lo he transmitido al equipo del programa de gobierno de mi candidato. Tenemos también que incorporar, en el periodo que viene, en el entorno de 2.000 kilómetros, que hoy son caminos departamentales, a jurisdicción nacional. ¿Para qué? Para seguir en esta línea de reducir distancias, de bajar costos y mejorar la conectividad. Y que el hombre que vive en el interior profundo, la familia que vive en el interior profundo, sienta que hay un Estado presente. Y cuando digo un Estado presente, ¿sabes por qué lo digo? Porque días pasados me causó mucha gracia cuando el candidato del Frente Amplio estuvo en Curtina diciendo que había habido un Estado ausente en el interior, que faltaba un liceo, cuando no sabía o no le pasaron el mensaje que lo había inaugurado el Presidente en Curtina y en Tranquera hace un par de meses atrás, los dos liceos. O sea, son de esas cosas que en la política a veces quien no recorre el país puede cometer estos errores por desconocimiento y que a veces tenemos la oportunidad de charlarlo con ustedes. Está bueno que se conozca acá, en Montevideo. Cuando usted habla de continuar con este proyecto de inversión en la siguiente administración, ¿se refiere a que hay que invertir una cifra similar a la que se invirtió en este periodo, que son 3.600 millones de dólares en infraestructura? Yo pienso que sí, muy similar a esta. Hemos encontrado herramientas financieras nuevas que nos permiten pensar que se puede. Digo, nosotros cuando instrumentamos la herramienta CREMAF, que es una PPP diferente, logramos dos cosas. Una es una mayor agilidad en los procesos de licitación y adjudicación, y lo otro es logramos reducir un 40% los costos. Mirá lo que te digo, un 40% los costos. Como consecuencia que apareció allí un fuerte interés del sistema financiero de apostar a la obra pública. Apareció una cantidad importante de empresas que empezaron a renovar en tecnología, en equipamiento, porque vieron que había una planificación adecuada de una obra en mucho tiempo. Y eso tenemos que aprovecharlo. Hoy están todas las empresas viales trabajando. Y tenemos equipamiento nuevo que nos permite bajar costos de construcción y de mejor calidad. Eso hay que continuar. Yo entiendo igual el razonamiento de que para esta administración sí fue prioritario este tema. Invertió mucho, consiguió buenos resultados. Recién dijo que se intervino en más del 80% de las rutas nacionales. Es un número enorme. No debería ser un tema tan urgente entonces para la siguiente administración, considerando que hay otros temas que por valores similares a medio punto del PIB, sí entran en una categoría de urgencia e impostergables, ¿no? Como la pobreza infantil. No, por supuesto. El tema de la pobreza infantil está sin duda... Son cifras similares y hay un 80% de intervenciones. Son dos cosas distintas. Es un apoyo específico y creo que eso ya hay un compromiso, creo que hasta de todos los partidos políticos, me parece que eso nadie lo puede dudar. Pero el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de un país que trae como consecuencia de tener un país mejor conectado, mejor preparado para recibir la inversión y el desarrollo, también al final, o no tan al final, apuesta a reducir la pobreza, la generación de empleo. Yo recuerdo cuando entré, la preocupación más grande que tenía el Zunca y la Cámara de la Construcción era que cuando se terminara UPM iba a quedar mucha gente desocupada. Y recuerdo lo que les dije a los dos, al presidente de la Cámara de la Construcción y al presidente del Zunca. Quédense tranquilos que termina UPM y nosotros estamos planificando un plan de obra. Porque también genera empleo, también ayuda a aquellas personas que más necesitan a tener una oportunidad laboral y a la prueba está de que este gobierno no solamente recuperó los 50.000 empleos perdidos, sino que hoy tenemos 75.000 personas más trabajando. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Sin duda, atender a los chicos y darle la protección, en nuestro programa de gobierno, doctora Lodoreado, está muy claro cuál es el camino y la decisión y el compromiso, inclusive con un monto específico. Se ve en pocos partidos políticos, yo no lo he visto todavía. Todos hablan, pero hay que aparecer con propuestas, que no las veo, lamentablemente, si queremos realmente un país que vaya en esa dirección. ¿Voluntarismo? Muchísimo. Yo cuando me encontré el otro día en Ruta 6, una señora que me decía, mire que yo fui cuando vino el doctor Vázquez a aquellos consejos de ministros del Interior y le entregué la cartita de esta ruta. Es fácil armar un circo en el interior y motivar, ilusionar gente y llevarse las cartitas, pero después guardarlas en un cajón, que fue lo que pasó. Este gobierno ha hecho todo lo contrario. Ha puesto en marcha la descentralización con una presencia permanente de todos los ministros. El presidente de la República, debe ser de los pocos casos, coincidían conmigo, que ha visitado más todo el país. Y con acciones concretas. Hay una diferencia grande. Y es un tema que me parece que hoy en la agenda política, a 60 días de una elección, veo poco contenido. Pero bueno, veremos, ojalá que en estos días que quedan, la gente se motive y empiece a mirar más y a proponer cosas concretas que no sean de eso que nos tiene acostumbrado la política del sí fácil, pero que por lo menos nos marquen qué rumbo quieren tener. Este gobierno de coalición tiene rumbo y por lo que he visto, todos los partidos que interan en la coalición saben el camino a seguir, que es dar continuidad a un proceso que se inició con muchas dificultades, pero que tiene mucho por hacer por delante. Me queda una duda sobre el tema rutas. Conversamos en algún momento, usted se ha quejado de que el estado de algunas obras nuevas lo había encontrado que se había deteriorado rápido cuando asumió esta administración. ¿Eso lograron dar con el kit de la cuestión para que eso no siga ocurriendo? Pienso, es un ejemplo puntual, puede haber más o puede ser el único. Ruta 5, el acceso a la UAM, cuando uno se tiene que desviar para entrar a la UAM. Hay una especie de viaducto nuevo para el ingreso por debajo a la UAM. Estaba inaugurada nueva la obra y ya está emparchada, lo cual me llama la atención porque es una obra que tiene poco tiempo y ya parece tener un remiendo. ¿Qué es lo que pasó en ese caso concreto y en general? En el caso concreto de la UAM, cuando uno hace un intercambiador y genera un relleno importante como se da, siempre cede, va cediendo hasta que se estabiliza. Es parte del proceso. Es parte del proceso, no es un tema constructivo de fondo y además tiene las garantías para que sí suceda. En el caso de rutas que obviamente se hicieron mal, yo he dado un ejemplo, todavía en Ruta 6, desde el tramo de Casa Sainz donde empezó esta obra, a Sarandí del Chi, se terminó en el periodo pasado y está detonada. Lo que pasa es que se mandó a hacer una ruta con un tipo de pavimento que no soporta la carga. Yo creo que hubo falta de planificación o de lo contrario una voluntad de pintar rutas y no de hacer rutas, que también es real. En muchos lugares tenemos la Ruta 30, ¿se acuerdan que fue el presidente Vázquez? Desde Artigas a las 5 hicieron una inauguración, la tuvimos que hacer totalmente a nueva. ¿Eso está solucionado? Nosotros no estamos pintando más rutas en el Uruguay, estamos haciendo rutas con un sistema constructivo de mayor espesor que soporte la carga que hoy está habilitada a transitar. Es un cambio radical. Yo le he dicho el primer día, cuando tú me decías el 81%, estoy interviniendo en el 81%, no estoy haciendo obras en el 81% nueva, estoy manteniendo y las que estoy haciendo a nuevas las estoy haciendo en las condiciones que tengan una durabilidad no menor de 10 años. Eso es un cambio clarísimo de una política constructiva en el Ministerio y eso nos va a permitir que las próximas administraciones no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotros. Me queda una duda por un tema que ya hemos hablado acá en esta mesa que es las obras que empiezan a ejecutar un gobierno y eso no las termina pagando el siguiente, ¿no? Porque queda deuda, queda... En fin, con esa situación que me imagino que sucederá para la próxima administración, que muchas de las obras que se empezaron este año se van a tener que pagar en la otra, de todas maneras, ¿se puede pensar en hacer una inversión fuerte y además hacerse cargo de todo ese dinero que quede pendiente? Sin duda, si pudimos nosotros, que generamos menos deuda de lo que nos dejaron, reconstruir lo que se hizo mal, hacer las nuevas y dejar menos deuda, sin duda que se puede. ¿Por qué razón? Porque cuando uno dice... También venían proyectos del gobierno anterior, ¿no? ¿Eh? También venían proyectos. Sí, sí, claro. Por eso los terminamos. Ahí está. Iniciamos. Y eso, ¿por qué estoy convencido de que sí? Porque cuando uno hace una obra, es como en tu casa, lo hacés de buena calidad, tiene una durabilidad, y ese mantenimiento no lo vas a tener que tener en esos 10 años, que no es menor, porque el costo de mantenimiento de una red vial de 9.000 kilómetros es muy alto. Entonces, eso me permite que ese ahorro de mantenimiento sea siempre redireccionado a las obras que nos faltan y que eso sea un círculo que permanentemente se dé y terminar con las rutas nacionales terciarias. Pasar a que sean rutas primarias o secundarias, no terciarias. La terciaria, fíjate que en el Ministerio tenía 340 kilómetros de balastro. El Ministerio de Transporte no podemos tener una ruta de balastro. Vamos a llegar a cero, ¿verdad? ¿Y está calculado cuál va a ser la deuda que va a tener el gobierno próximo? Sí, claro. Nosotros, mirá, yo lo presenté en ADM, un cuadrito muy simple. De 2015 a 2019, el gobierno anterior, por distintas modalidades, PPP, SBU y el propio Ferrocarril, nos dejaron 4.850 millones de deudas cuando comprometieron 5.188. Nosotros comprometimos, que quiere decir que firmamos contratos, por 4.175 pagamos 1.313. Ellos habían pagado 338. Nos damos dejando 2.862. Todo esto que nos marca claramente un cambio, ¿por qué sucede esto? Porque los CREMAF, que no estaban acá, que están acá, sin duda, tienen un... Es una herramienta fenomenal que creo que cualquier gobierno la va a seguir manteniendo bajo el costo de la obra. Pero bajo en números importantes. Le cambio de tema. El Ministerio de Transporte anunció que va a comenzar a utilizar un nuevo sistema de control sobre los camiones. Era algo que venía demorado, porque al inicio del periodo se había echado para atrás con el llamado SIGTRAC, que también se denominó el gran hermano del transporte. Esta nueva modalidad, ¿qué es lo que implica? Esta modalidad lo que implica es entrar a controlar con el equipamiento que hoy traen los nuevos camiones. Todos ellos traen un sistema de GPS incorporado que va a permitir identificar el vehículo, por qué ruta anda, cuántos kilómetros está circulando y qué carga trae, asociado a la guía electrónica de carga. Es un sistema interesante donde pretendemos dar los pasos en forma correcta. Porque el SIGTRAC, más allá de que había habido, estaba muy... Primero lo tenían que pagar los transportistas, después había una parte que iba para las gremiales, otra parte para el sindicato. Quizás la idea fue buena, pero no estuvo bien planteada. Favorecía a las empresas grandes, desprotegía a los transportistas pequeños, porque realmente iban a quedar por el camino. ¿Los costos habrá? ¿El sistema sobre quién va a ver? El sistema es cero para los transportistas, porque lo trae el equipamiento. Y la idea es que empecemos con lo nuevo, que sea gradual. Entonces, en la medida de que uno va empezando con esa tecnología que ya existe, simplemente compatibilizar sistemas informáticos asociados a la guía de carga y a transporte, vamos a tener, ¿viste? Que el sistema que instrumentamos en el Ministerio de Control del Sistema Informatizado de todas las rutas, con semáforo y todo eso, meterlo en ese paquete de información, nos va a tener claramente identificado cuántos vehículos circulan, con qué carga, cantidad de ejes. Es algo muy moderno que la tecnología hoy lo permite y quizás no estaba antes, para no ser tan duro, pero que hoy vamos a tener un elemento que no va a generar molestias y que va así en el camino de que todos tienen que entender que la formalización del transporte tiene que ir sí o sí reduciéndose esa brecha de los informales y los formales. Bueno, el sistema no releva, o sea, este sistema va a relevar solamente entonces información de las rutas, los kilómetros, la carga, porque una de las críticas que había era que esta información, por lo menos con el sistema anterior que había sido pensado y que se estaba comenzando a implementar, también podía ir al BPS, a la DGI, al Ministerio de Trabajo, que son elementos importantes para la formalización de la cual usted acaba de hablar. Sí, justamente por eso trae las cosas que para mí tenía mal el CITRAC, cuando uno involucra tanto a su organismo lo que termina haciendo es que no funcione, era muy difícil ponerlo en marcha. De cualquier manera, estos elementos que yo mencioné, perfectamente ante una situación de alguna situación de abuso con respecto a las horas de trabajo, perfectamente quedan detectadas y cualquier denuncia se puede extraer la información y el Ministerio de Trabajo la va a poder tener. ¿A partir de la intervención de quién? De la solicitud del Ministerio de Trabajo. Pero es importante esto porque se habla muchas veces, se ha hablado de la cantidad de horas que trabajan en muchos casos los choferes y los accidentes que a veces se generan a raíz de eso, ¿eso se va a poder controlar? Es una herramienta que va a tener el Ministerio, que no la tiene hoy, la va a tener, por eso hay que empezar y que todos sepan de que esa información, si la solicita el Ministerio correspondiente, obviamente va a estar a disposición y se va a poder detectar. Igualmente es un tema no menor y yo creo que debe ser un proceso que todos tienen que entender que el manejo, la persona tiene que estar, el chofer tiene que descansar, a tal punto tiene que descansar, fíjate que no existían estacionamientos de camiones y nosotros hemos incorporado 28 estacionamientos de camiones en rutas. Una cosa simple, que uno dice es una tontería, no es una tontería. Que tengan un espacio iluminado para poder descansar los transportistas, créanme, que es muy importante. Es importante el control sobre las empresas también, ¿no? Claro. Porque el trabajador muchas veces no es que quiera manejar 12 horas. Obviamente, pero las empresas también, porque existe una responsabilidad cuando se da una exigencia mayor. Pero si está contemplado o no está contemplado en el sistema. Sí, claro, si uno tiene el vehículo circulando, lo tenés muy claro. Y se puede perfectamente detectar y nadie puede decir, salvo que alguien compruebe, porque también hoy el transporte forestal es genera algo distinto, que hay choferes que van cambiando en el camión. O sea, entonces, si está detectado de que modificó el chofer, queda registrado en la propia guía de que hubo un cambio de chofer. Yo creo que es un elemento... A ver, siempre hay cosas para mejorar y puede ser, esto no es el ideal, pero hay que comenzar con algo que se pueda poner en práctica seriamente y que no afecte al sistema, al transporte, y que, por supuesto, nos dé mayores garantías en la seguridad vial. El presidente de la Gremial de Transporte de Carga dijo que se enteraron del nuevo sistema por la prensa y no por el ministerio. De hecho, dijo que había mucha molestia al respecto. ¿Cómo fue la comunicación? Yo lo conozco a Ignacio y creo que fue un error de él, porque yo mismo, en una reunión con todo el transportista, le dije cuál era el camino. Quizás, se lo dije hace más de un año, me consta que el director del transporte también lo ha hecho y quizás pretendía que le mostráramos en detalle que podíamos haberlo hecho. No hay problema, pero no hay ningún misterio en esto, ¿verdad? Digo, a veces, quizás uno en la vorágine del trabajo no nos da, no tenemos la lucidez de convocarlos en cada instancia, pero créanme que no es fácil. Cuando uno tiene que cumplir un objetivo, a veces omitimos compartir cuando el resultado está terminado, pero el camino es el mismo que dije hace un año a todas las gremiales. ¿Y no hubo una demora excesiva en detener un sistema que tendría diferencias, pero que estaba comenzando a iniciarse y ahora ya estamos cerrando el periodo y empieza gradualmente otro sistema que usted mismo reconoce que incluso podría tener espacios de mejora? Siempre puede ser. Digo, el sistema hoy... O sea, el tiempo que se resultó en el periodo sin que el control existe. No, está bien, digo, y yo soy, me da que yo recibo las críticas, porque me gustan las críticas, pero los tiempos en cada cosa, yo creo que este tiempo también nos permitió tener hoy una tecnología, viste que esto cambia muy rápidamente, que no la tenía el gobierno anterior, que no la tuvimos al comienzo, y creo que va, y puede ser perfeccionable, pero yo estoy conforme que podamos lograr, como habíamos quedado en este periodo, dejar encaminado un proceso de identificación clara de qué sucede en nuestras rutas, cómo se está circulando y qué está aconteciendo y de qué manera podemos mejorarla y advertir que cuando hay abusos también se puedan detectar. ¿Qué lectura hace de lo que viene siendo la campaña de Delgado y Ripoll? Sobre todo considerando las últimas mediciones de las encuestas que han registrado una baja en la intención de voto del electorado blanco. Yo creo que es una fórmula estupenda, donde va a revertir, sin duda las encuestas se van a ir viendo, estamos confiados de que así suceda, ya nos pasó en el periodo pasado, te acordás cuando después de la interna el actual presidente bajó casi 8 puntos y recuerdo que Talvi estaba a 3 puntos o 4 puntos de distancia, siempre se da. La interna blanca generalmente es muy exorrecente y cuando termina la interna, si no ganaste, te enojás y se genera un proceso de traspaso hacia el indeciso. Y yo creo que en estos días, con la presencia de ellos en todo el país, viendo esa articulación y ese complemento que tiene la fórmula, va a revertirlo rápidamente y va a posicionarse de vuelta al partido nacional en los niveles que estamos acostumbrados. ¿Están en el armado de listas ahora en este momento? Exacto. ¿Y qué podemos adelantar sobre eso, sobre el orden? Bueno, yo en particular estoy trabajando en la lista de nuestro sector de aire fresco y va a haber, sin duda, la presencia del presidente Bastard, la del candidato también y aspiramos a que gran parte del gobierno esté presente porque creemos que es nuestro sector el corazón del gobierno y vamos por demostrar a la ciudadanía que allí hay un equipo probado y que quiere ofrecerse a la ciudadanía como alternativa de gobierno para el próximo periodo. No nombró a ninguna mujer. También, pero va a haber, quédese tranquila. Yo sé quién, digo, estamos trabajando porque creemos que hay muchas mujeres valiosas en el equipo, tenemos a varias, no voy a mencionar alguna que todos la reconocemos que es la ministra de Economía que para mí es de las mejores ministras que ha tenido el país desde la vuelta a la democracia y no de Hacienda. ¿Y la convencieron? No, no, digo que la tenemos en el equipo, ojalá. Hoy está en el equipo. No sabemos si va a seguir en la actividad política, ¿no? Está en el equipo y no ha dejado de estar. Cuando se anunció el equipo económico estaba allí. Cuando las papas queman, Azucena siempre estuvo y demostró en la cancha que estaba preparada y nos dejó un país que sin duda a muchos les cuesta reconocerlo, pero es un país diferente, por todo lo que pasamos, ¿verdad? ¿Pero ya saben que va a aceptar integrar una lista al Senado? No, no, lo sé. Yo por lo menos aspiraría que estuviera dentro del equipo y se está trabajando en eso. En esta semana vamos a tener alguna novedad. Graciela Bianchi. Y también, es una excelente senadora, porque yo creo que es una senadora que a su manera ha trabajado mucho y ha defendido al gobierno. Todos tenemos que estar, porque de un lado o del otro hemos estado trabajando. Pienso que tiene que estar. Lo pregunto porque ella es cabeza de lista ahora. Pero, ¿va a seguir en ese lugar de los primeros en la lista? ¿Va a estar más abajo? A ver, si yo lo supiera te lo diría. No lo tenemos resuelto porque son de los temas que tenemos varios nombres encima de la mesa. Yo quiero que también el interior esté representado, se lo he dicho a nuestro candidato, porque el interior tiene que tener una representación y aspiramos que esto suceda. Semana que viene capaz que ya tenemos alguna novedad. Hay formas y formas de defender al gobierno también, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos, y vamos a entendernos, no es un gobierno de Partido Nacional, es un gobierno de coalición que muchos dudaban y que va a llegar al final como gobierno de coalición, que es una linda experiencia, que todos aprendimos de ella y que estamos todos para que al 2 de marzo sigamos hinchando por el país que deseamos y con objetivos concretos y con rumbo claro, porque si algo ha tenido este gobierno es rumbo, ¿verdad? José Luis Falero, Ministro del Transporte, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes por la invitación.